Se lo llevaron al helicoide, lo aterrorizaron. Hoy pararon al novio de mi hija, le revisaron el celular. Como no encontraron nada, ellos ahí mismo le mandaron un mensaje diciendo que había que matar a Maduro. Se lo llevaron al helicoide, lo aterrorizaron, nos pidieron 4.000 dólares, aceptaron 2.000 para liberarlo. Esto es un horror y yo no puedo publicar nada porque me da miedo. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. ¡Gracias!